Ahora vamos a hacer unas hamburguesas adaptadas a nuestro mundo, donde no hay animales. Vamos a necesitar un bote de alubias en conserva, un calabazo, dos patatas pequeñas o una grande, una cebolla, dos dientes de agos pequeños o uno grande y sicilium, que es una planta, en este caso en polvo, que nos va a ayudar a que la hamburguesa coja la consistencia que queramos. El primer paso de esta receta es poner agua a hervir en una olla. Mientras el agua hierve, vamos a ir pelando y lavando las patatas. Cuando el agua hierva, metemos las patatas cortadas en dos, si son pequeñas o en cuatro, si es una patata grande, y mientras tanto vamos cortando la cebolla, los ajos y el calabecín. Cuando hayamos picado todas las verduras, echamos sobre una olla con fondo de aceite caliente. Cuando hayamos triturado todo y le habremos echado el sicilium, le damos forma a la hamburguesa. Ya tenemos la hamburguesa, pasamos la plancha y ahora ya solo queda correcta. ¡Suscríbete al canal!